Un juez de Cancún sentenció a 50 años de prisión a Ibis Cruz Sena por el delito de violación en agravio de una niña de 12 años de edad de identidad reservada. Autoridades de la Fiscalía General de Quintana Roo informaron este jueves que durante la audiencia de individualización de penas en el órgano jurisdiccional impuso la pena corporal equivalente a 50 años, pero también una multa por 212 mil pesos. Cruz Sena fue encontrado responsable de los hechos ocurridos en septiembre de 2016 y marzo de 2017 en un domicilio del fraccionamiento Las Palmas, donde en tres ocasiones obligó a la menor de edad a sostener relaciones sexuales con él. La Fiscalía, especializada en atención a delitos contra la mujer y por razones de género, inició la investigación integrando el expediente y que demostraron la responsabilidad del hoy sentenciado.